Hola amigos, ¿cómo están? Este es mi tercer video, mi canal Rockboss y agradezco a todo el mundo, bueno, el apoyo que me están dando. Espero que crezca poco a poco, que me den su like, que me dejen sus comentarios, se suscriban a mi canal y lo compartan. El tema que voy a tratar a continuación es un tema muy delicado. Es un tema al cual mucha gente sufre y muchos hemos sufrido de amor, cuando estamos con una persona y terminamos una relación amorosa y a veces nos causa esto un dolor muy grande, nos hace sentir mal, de repente la autoestima también baja y a veces no sabemos cómo superarlo. Pueden pasar las semanas, los meses y hay mucha gente que toma decisiones terribles para su vida, hay mucha gente que llega hasta quitarse la vida por esto. Cuando tú terminas una relación con una persona que amas, cualquiera sea la razón, esto no puede llevarte a que tú te vayas a una decisión mala. Hace poco alguien que yo conocía se suicidó porque había terminado con su pareja a la cual quería, amaba mucho y esta pareja al parecer lo había dejado por otra persona. Eso le causó un dolor muy grande que le hayan pagado así de esta forma. Este video va dedicado especialmente para las mujeres sensibles, también para la gente adolescente que tiende mucho a enamorarse rápido y también terminar rápido las relaciones y a veces no saben cómo tomarlo, cómo controlarse, cómo superar esta situación. Una persona enamorada cuando termina puede sufrir mucho y a veces la gente se burla de ella, a veces la gente, los amigos lo llevan a tomar a esta persona para que se olvide y eso es lo peor que pueden hacer. En realidad eso no soluciona nada, todo lo contrario. Esta persona cuando toma o ingiere cualquier sustancia lo puede llevar a un estado de peor descontrol del que ya está. O sea, si ya está descontrolada emocionalmente, este estado de descontrol lo puede llevar a situaciones suicidas inclusive, autodestructivas, a meterse drogas, qué sé yo. Y a esta persona nunca le digan para tomar porque va a ser peor, va a ser peor porque no va a estar en sus cabales, se le van a venir todos los recuerdos, las ideas y esos sentimientos van a explotar en él o en ella y pueden irse a hacer cosas terribles, qué sé yo, de repente acostarse con cualquier persona que no conocen. Están mareados, pueden suceder muchas cosas. Si tú eres amigo de alguien que está pasando por una situación así, dale los consejos que te voy a dar a continuación. Muchos de nosotros y muchas personas hoy en día pasan por este problema. Los más vulnerables son los adolescentes. Hay muchos casos de suicidio por amor, hay muchos casos de gente que no soporta que su pareja lo deje por otra persona e inclusive pueden ir a asesinar a esa pareja. Sucede mucho. Hay mucha gente que es así. Hay mucha gente que lo puede tomar bien, lo puede tomar mal, lo puede tomar de muchas formas. Pero el dolor que siente una persona cuando ha terminado con alguien es indescriptible. Nunca nadie sabe que esta persona si va a poder superarlo. Porque esta persona cuando ha terminado con alguien de repente está enamorada de esa persona de tal forma que no va a poder dormir bien, no va a tener hambre, se le va a quitar las ganas de comer, va a tener una autoestima muy baja y no va a querer hacer nada, se va a encerrar en su cuarto, en su soledad tal vez, no va a querer estudiar, no va a querer trabajar, pueden pasar los días, las semanas. A veces al principio tal vez no. Tal vez cuando pasan las semanas, el mes, y se da cuenta de que ya no está con esa persona que quería, también le puede doler muy duro. Sobre todo los hombres. Cuando pasa un mes de repente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en el amor más fuerte es la costumbre que el mismo amor. La gente cuando está con alguien se acostumbra a ver a esa persona, a estar con esa persona, a verla, a extrañarla. Y cuando ya esta persona no está en su vida, siente eso, la falta de querer verla nuevamente o querer verla nuevamente y seguir con esta persona, acordarse de las cosas bonitas que pasaron. Y todo esto tiene una persona que superarlo. Y si no lo supera, con el tiempo, esta persona va a sufrir. Hay mucha gente que puede estar años, inclusive, sin poder olvidar a este amor. Hay gente que inclusive tiene otras parejas y sigue todavía acordándose de este amor, ¿no? Y nunca es feliz, como que le queda algo ahí que, oye, me hubiera gustado seguir con esta relación, con esta persona. No sé. Los adolescentes sufren mucho también cuando terminan una relación y después están con otro enamorado y se dan cuenta que su pareja está con otra persona y ahí es cuando les duele más. Estas situaciones tienen remedios, por supuesto que sí, pero estos remedios necesitan una fuerza de voluntad de aquella persona y una autoestima de aquella persona que lo está pasando. Y es muy importante que los padres, tutores, hermanos, amigos de buena voluntad y que quieran a esta persona lo sepan aconsejar de la mejor manera. Número uno, una de las cosas importantísimas que tiene que tener una persona que ha terminado con alguien y desea olvidarla y quiere superarse a sí misma y superar esta situación es mantener la autoestima alta. Tiene que ser consciente de que la primera semana, la segunda semana, sí va a sufrir, sí va a sentir. Seguramente, tal vez todo el mes va a sentir la pegada, va a sentir que lo extraña, va a sentir que sufre. Pero, ¿cuál es la mejor solución a esto? ¿Cuál es la mejor solución a esto? La mejor solución es perder el contacto totalmente con aquella persona con la cual has terminado. Si tú has terminado con alguien y has tomado la decisión de ya no estar con esa persona o esa persona a ti te ha terminado y te ha dejado por otra, tú tienes que evitar todo contacto con esa persona. No verla, no hablar con ella, no tenerla en tus redes sociales, en tu WhatsApp, en nada. Trata perder, alejarte de su entorno de esa persona. Si terminas con esa persona, trata de no tener nada que te recuerde a esa persona, que sea una persona como que ya murió esa persona y no está en tu vida. Si esta persona te llama, te quiere buscar y te dice no, yo quiero ahora ser tu amigo, qué sé yo, que por acá. Tú tienes que decirle a esa persona que no. No, tienes que decirle, ¿sabes qué? Yo he estado contigo y yo no te puedo ver como un amigo jamás. Tal vez en un futuro, quién sabe, pero ahora no. Y yo, para olvidarme de ti, necesito que tú me dejes de buscar a mí. Si esta persona no entiende y te sigue buscando, es porque es una mala persona que quiere acercarse a ti para hacerte daño, para que tú no lo olvides y porque sabe que puede jugar con tus sentimientos. Aléjate de esta persona, sé fuerte y ponle los parámetros. Ponle el par, el parche. Dile que no quieres que te acerque, que se te acerque nuevamente. No le contestes el teléfono. Si te va a buscar la fuerza como sea, te da el encuentro donde sea, busca una nueva enamorada, enamorado, y que esa persona vea que tú ya tienes a alguien, que estás comenzando otra relación, para que esa persona ya no te busque, ya no te moleste. Así sea un enamorado, me sé yo, una chica, un chico que sea para salir, o algo que recién está comenzando, pero eso va a ayudar a que esa persona ya no se te esté acercando. Porque si tú mantienes una relación, sigues yendo a los lugares donde esa persona va. Si tú sigues teniendo contacto con esa persona a pesar que ya no estás. Eso quiere decir que tú no estás seguro o no estás segura de haber querido terminar tu relación con esa persona. Y esto va a mantenerte a ti en una relación tóxica, te va a seguir manteniendo a ti en una relación tormentosa. Es un tormento porque no sabes si estás o no estás con esa persona. Si esa persona te quiere o no te quiere. O sea, es una relación inestable. De repente estás un día, al día siguiente ya no estás. De repente estás con esa persona y esa persona de repente está ya con otra en serio. Y tú eres de repente su vacilón, nada más. Y estás jugando con tus sentimientos. ¿Tú quieres eso para ti? ¿Estás buscando eso para ti realmente? ¿O tú vales más que eso? Ponlo en su sitio esa persona y que se aleje de tu vida y alejala de tu mente. Y la única forma de hacerlo es que no tengas contacto con esa persona más. De cualquier forma posible ya no la busques y que esa persona no te busque a ti. Tengo por seguro que al cabo de dos, tres meses, cuatro meses, cinco meses, ya no vas a sentir cada vez menos ese sentimiento de amor, de que te acuerdas de esa persona, que necesitas verla o verlo. Se te va a ir viendo poco a poco. Pero este sentimiento y esta forma de olvidar a esta persona que tanto has querido, no solamente tiene que ver con la decisión, también tiene que ver con la actitud. Y la actitud, yo recomiendo mucho que mantengan su mente enfocado en sus labores, ya sea sus estudios, su trabajo. O también hagan algún deporte que les ayude a mantenerse bien, a sentirse bien, podría ser el gimnasio, podría ser cualquier deporte. Que ayude a que tu mente se mantenga limpia y sana y que puedas autocontrolarte tú mismo tus emociones. No salgas a tomar, a emborracharte, a perderte, para olvidar, como dicen las emociones a veces. Tal vez en un primer momento puedas hacer que eso deje resultado, no te tomas unos trabajos con los amigos, que se yo, a los suaves. Pero tienes que tener mucho cuidado con eso. Porque estas situaciones muchas veces te pueden llevar a hacer cosas que después te puedes arrepentir. Bien, este ha sido mi consejo entonces en este video. Espero que les haya servido. Cualquier consejo que ustedes deseen pueden mandarme un inbox a mi página, RockMoss, en Facebook. O dejarme los comentarios en YouTube para darle cualquier consejo o ayuda a ti que tal vez estás pasando por algo así y no sabes cómo solucionarlo. Yo con todo gusto te responderé. Conmigo hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.